Cambiamos de tema porque les tengo una buena noticia, ya saben que, miren, es cierto, o sea, la inflación continúa, dicen que se va a poner todo peor, pero algunos alimentos, pues, ¿qué creen? Ya empezaron a comenzar a bajar de precio, por ejemplo, el aceite para cocinar, el café y los aguacates, que hasta mi marido me había dicho, ¡qué caros están los aguacates! Te comes tu avocado toast completo, porque estaban a unos 50, pero ahora ya le bajaron. Y es que dicen que son considerados artículos de lujo y que la gente los está comprando menos. Así que usted, cuando vaya al supermercado, vale la pena que empiece a revisar los precios en varios lugares y así, antes de ir a comprar, ya sabe a dónde puede ir a adquirirlos. Pero sí, ya bajaron un poquito, no la gran cosa, pero algo es algo. Gracias por ver el video.